Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos en la madrugada Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos Esta es la siesta mendocina y el programa se llama... Sentí Vendimia, el debate, el clásico de todas tus siestas Estamos en vivo, 261-344-4444 Mandanos tu mensaje... Uy, pero... Hola, hola, presento a los chicos y no sé si el otro queda pintado Claro, se me fue la voz, ¿viste? Cuando no podés parar Pero, impecable Pero digo, ¿no te ha pasado que no podés parar? Que empezás a hablar y no podés parar No, no, es que tuve que parar porque no me daba el pulmón, evidentemente Pero estamos en vivo, mandanos tu mensaje al... 261-344-4444 Aceptamos todo tipo de mensajes, sobre todo a los lindos Sí, y... Los feos, la productora, los... Los cambia Los arregla No te vamos a mentir No, mentira Che, el conductor es un tará Y ahí nomás... La conductora que se puso, ¿viste? Ahí ves Claro, qué linda está Qué lindo eso ¿Viste que...? No le falta la parte de abajo ¿Viste? Es una camiseta de hombre El tipo chiste de viejo ¿Cuál sería? No falta la parte de abajo Ah, qué gracia, yo te digo no Tengo short, tengo calta, ¿viste? Porque ya me vengo preparada Me gusta cambiar de onda en los programas, Rodito Y como hoy vamos a apuntar a los jóvenes Yo no podía ser menos ¿Viste más joven? Los dos, o sea, somos muy team Yo soy el cara duro del grupo ¿Por qué? Sí, porque... Escuchame Tengo de abuelo, o sea Te lo digo... No te lo voy a permitir Te lo digo a vos y te lo digo a vos No importan los años Importa el espíritu y cómo uno los lleva Y vos estás mejor que los de mi edad Así te lo digo ¿Qué tenés? 35 Un montón Bueno, salgamos de... No lo voy a decir porque... Sigue 35 Casi, casi arrugada Y a un mes de 36 36 Un montón Hermosa No está hermosa No es hermosa Gracias, te quiero Los dos son hermosos Los presentamos a él Por favor, vamos Porque hoy está el Chori, por supuesto Está Lucas, por supuesto Pero hay alguien allí en el medio Que es nuestro amigo Santino Carbonari Fuerte el aplauso para Santino ¿Cómo le va, Santino? Muy bien, ¿usted? Bien ¿Todo en orden? Sí, sí, todo bien Sos panelista, actor Has trabajado en Vendimias En un montón En teatro ¿Cuántos años tenés, Santino? Tengo 12 Y ahora el 17 de agosto cumplió 13 ¿Ahora para vos te falta un montón? Falta, falta No quieras crecer No Porque ya después cuando llegas a grande Querés ir para atrás después Viste que cuando sos chico Querés crecer Querés llegar a la mayoría de edad Igual me encanta Me encanta que Que el Rodri ha traído en su cuello Su fecha de nacimiento ¿No, Rodri? No ¿Quieren enfocarlo? No, no, no Mirá el lugar ¿Qué atrevido sos, Chori? Yo hice el chiste Y dije Chicos, me puse Me puse una cadena Con mi fecha de nacimiento Y Daniela dijo Qué linda la fecha de nacimiento No, no Hasta que no me daban los números Se dio cuenta que no le daban las cuentas No, no Hubo un problema ahí, Rodri Había que invertir los últimos números Rodri Y vos, Chori, no seas atrevido Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Ay, mamá, me mató Te quiero, te quiero Santi Tenés más carrera que varios de nosotros juntos Te digo, ¿eh? Con todo lo que has hecho ¿Trabajaste en el Roble también? Sí, sí Tuvimos una temporada en 2019, creo En el Teatro Plaza Tremendo Con Laura Fuertes fue Claro, claro Le mandamos un beso a Laurita Va a la academia Yo Soy ¿Cómo fuiste? Yo fui con su mamá ¿No te echaron? Mirá, no, me fui sola Esperá Muy bien Esperá, y che, escucha, ahí está Entra Santino Nos ponemos a hablar Y me dice, bueno, sí Y le digo, ¿pero estudiás teatro? Sí Yo me dice, voy a la academia Yo Soy Y le digo, ay, yo también fui Me dice, ¿fuiste con mi mamá? Claro, yo fui dos veces nada más ¿Con la pato? Con la madre Fuimos a dos clases Bailamos Chicago Yo me di cuenta que no daba para eso Que era un montón No era Catherine Zetallón No era por ahí Viste, cuando es por acá Lo mío no era por ahí Me fui, así que ahí nos encontramos Con la mamá de Santino Calculando Me encanta Hoy La mirada de la gente más joven Para hablar un poco de vendimia ¿Qué dicen los jóvenes de la vendimia? Así que seguimos a charlar con gente Que tiene la edad de los panelistas Y de la conductora No del conductor ¿Tenemos reina? Tenemos reina Nos vamos al departamento de... General... Nos vamos lejos Para recibir a Anabel Ríos ¿Cómo le va? Su majestad Bienvenida a nuestra casa ¿Cómo le va? Bien ¿Bien? Gracias a Dios Bueno, me alegro Bienvenida ¿Viste que es como una familia esto? Sí Charlamos No pasa absolutamente nada Porque claro Las chicas Primera vez una entrevista Que se yo Se ponen un poco más Incómodas ¿No? Nerviosas Pero nerviosas Exactamente Tenés un departamento Tan lindo Sí, sí La verdad que es muy hermoso Y siempre pujante Y se ve el día a día El cariño y el amor de la gente Y eso es lo mejor Bueno, qué lindo A todo el sector sur Que por ahí, viste Se mezcla un poco De Mendoza y Patagonia Hay un poco de todo ahí, ¿no? Sí, sí Por supuesto Un poquito alejado ¿Cómo estás haciendo ahora Para manejarte? ¿Venís? ¿Te venís bien temprano? ¿Te quedás todo el día? ¿Aprovechás para hacer ese día Todo lo que tengas que hacer De fotos De ir a los medios ¿O ya te quedás acá? Bueno, ya ahora me quedo acá ¿Ya te quedás? Sí Y sí, ya le conviene Pues si no se complica mucho En el viaje Claro ¿Son cuántas horas? Aproximadamente Tres o cuatro horas Tres o cuatro horas, claro Es un montón Olvidate Y si te acostás Te levantás a las cinco de la mañana Y volvés para la mañana No, 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 claro, claro No conviene No conviene Directamente se queda acá Porque ya el domingo Entran al hotel Claro El domingo en la mañana Ay, no les queda Nada No les queda nada ¿Viste? No queda nada Sí Comentaban también Algunas de las chicas Que bueno, ya pasaron Casi todas las reinas por acá Que está activísimo En el grupo de WhatsApp Sí, sí La verdad que todas las chicas Bueno, nos describimos Nos mandamos mensajitos Estoy haciendo esto La pasé re lindo La verdad que es un grupo No te dijeron Cuidado con el programa Sentido en Dimbia No te dijeron nada Eso, ¿no es cierto? Yo quiero saber ¿Han dicho algo Del programa del grupo? Chupa, chupa No, no No han dicho nada No te han dicho nada Cuidado con las preguntas Del chor y nada de eso No, no, nada No voy a decir quién Pero tengo un topito Ahí en el grupo Eso entonces no lo digas Decir quién No voy a decir quién No se revela la fuente nunca El topito que está dentro Del grupo de WhatsApp De las reinas O sea, tenés una reina actual ¿Qué es topo? Una topita Quizá no tiene nada de malo Chicos, o sea Me comenta Chori, ¿sabías qué? Es una topa Y no hace programa infantil Ah, estuvo bueno Rápido Yo voy cayendo en paracaídas Bueno, para saber un poquito más de Anabel ¿Te gusta la indumentaria? ¿Te encantaría el día de mañana Tener tu propio negocio? Contanos de eso Sí, sí Bueno, la verdad que es uno de mis sueños De cumplir Me gustaría Ya pensé en el nombre que le quiero poner ¿Te animás a decirlo? Sí, me gustaría llamarlo Giana Por mi primer y mi segundo nombre Ah, claro Claro, ¿me irías? Yanela te llamás Claro, mi segundo nombre es Yanela Se escribe Yanelia Ajá Y bueno, por Ana Claro Que todo el mundo me dice Ana Así que Ah, mira, sos conocida como Ana Ajá Ajá Así que Y sí, claro, bueno Porque viste que tendemos a checar los nombres Sí, sí, vos Roddy Dan, Roddy Sí, sí, sí Te consejo Primero, felicitaciones Obviamente por los atributos Muchas gracias Y bienvenida al programa Espero que te sientas cómoda Gracias Hablando de esto que te gusta Y te interesa la moda ¿Cómo ves la estética de las reinas? ¿Crees que habría que cambiarles algo en el look? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo se ven? Lo que te han ofrecido para vestir y demás? Sí, no, la verdad que he visto así muchos estilos de las reinas Y me han encantado Anoche estuvimos en la pisada de la U Acompañando a todas las reinas Fuiste Y la verdad que me gustó varios colores Diferentes peinados La verdad muy lindo ¿Sí? Sí, sí, muy hermoso Sí Bueno, cada uno con su bondi ¿Qué te gustaría el día de mañana? Bueno, tener tu marca Ya nos dijiste el nombre Pero ser más bien asesora de imagen O vos poder diseñar y tener tus propios modelos Yo poder diseñar y tener tus propios modelos Sí Sí, eso es una de las cosas que más me gusta Anabel, tu bendimia se llamó Tierra de Oportunidades ¿Qué oportunidad crees que sería para el departamento adquirir la corona nacional? Que hace tiempo por ahí no tenga o le falte O para representar al departamento, por así decirlo, en el Gran Mendoza de una forma más presente 2000 tuvo la última reina ¿Cómo? ¿La última reina nacional en el año 2000? Te mentiría si lo busco ¿Puede ser? ¿La reina nacional de... ¿Qué? Nos dicen que sí, nos dicen que sí ¿Guerrero? Carina de Guerrero Claro, hace 24 años 23, claro Chicos, un montón Un montón Sí ¿Viste la responsabilidad cuando te dicen Mirá que hace tanto que no tenemos reina? Ahora vos la oportunidad es como Paren un poco, claro, te tiran el fardo ¿Te gustaría ahora decirle...? Perdón, perdón No me respondo a la pregunta Ah, claro, sorry Yo fui yo, yo fui yo, Chori, fui yo Perdón, sorry ¿La repito? Por favor Sí, la repito, bueno A ver si... No Tuvenime se llamó Tierra de Oportunidad Y mi pregunta fue ¿Qué oportunidad crees que le puede llegar a dar el departamento Adquirir la corona nacional? Que hace mucho tiempo no vine teniendo, por así decirlo No solamente esa corona en el año 2000, sino algo más Y bueno, la verdad, bueno A mí me gustaría hacer, por ejemplo Dar la oportunidad de ser un puente entre los productores y agricultores Y el gobierno de Mendoza También que, bueno, que día a día la gente Uno ve como se preparan para salir adelante A pesar de las dificultades Tanto climáticas, como que se dan por ahí en las vidas personales también Y bueno, me gustaría poder tener la oportunidad desde mi lugar Ayudarlo en todo lo que necesiten tanto material o que sean escuchados Bien, vos sabés que en Alvear hay una bodega, chicos Que es impresionante que abrís la puerta Tiene un portón enorme Abrís el portón y entraste al Antiguo Egipto ¿O no? Sí Pero es impresionante Tienes culturas enormes así de figuras egipcias La bodega Faraón La bodega Faraón Es impresionante la bodega Qué raro, Lucán Estuvo abandonada, después la municipalidad la recuperó Sí, por supuesto Han hecho un gran trabajo con la bodega Sí, fue, bueno, la bodega Faraón es un monumento histórico Que fue mencionada en un patrimonio nacional Bien, yo te voy a hacer entonces la pregunta de mi compañero Rodolfo Que me la voy a apropiar por hoy Y te vamos a preguntar Si tuvieras que llevarnos a un lugar de tu departamento ¿Cuál sería ahí a la cámara? Bueno, la verdad hay muchas cosas hermosas en Alvear Para disfrutar en amigos, en familia Pero sí, les recomendaría mucho la bodega Faraón Porque es algo muy hermoso, muy bonito Y bueno, que no se ve en otros lugares Te juro que te sorprende Porque se abre el portón y te saliste del contexto Vos decís, ¿en qué momento estoy en Egipto? ¿Qué pasó acá? Es hermosa, es hermosa la bodega Bueno, los paisajes que tienen Manejar por las calles de... No las calles de la ciudad De Alvear Cuando te metes entre viñas y frutales y demás Y vas manejando Es hermoso... Esos árboles que hacen como túnel Ajá En las calles Ah, qué lindo ¿Viste? Es hermoso Es hermoso el departamento Es muy bello Gracias por haber venido Bueno Pero tenemos un regalo para que te lleves Que es un bolsón de alimento para mascotas ¿A quién se lo vas a donar? Se lo voy a donar a Agüeyitas Perudas Porque, bueno, fue un emprendimiento Que se dio personalmente Después se le fueron sumando gente Y de ahí empezó a ayudar a la... Recorre los caminos de General Alvear Encontrando a los animalitos que están en la calle Y bueno, les brinda lo que es veterinaria Ajá, listo Bueno, tiene lugar el bolsón de hipermascotas Tengo algo para contarles de hipermascotas Dale Para aquellos que tienen mascota No les pasa que hay tantas opciones de alimento Que no saben cuál elegir En hipermascotas no solo tienen variedad Sino que también te pueden asesorar Para que puedas elegir la mejor opción Para tu perrito o tu gatito Ahí las mascotas son las protagonistas Encontra todo lo que necesitas Tienen dos sucursales En Godoy Cruz Calle Perito Moreno Y en calle Paso de los Andes Y otra sucursal que está en Ciudad Lo mejor de todo Es que puedes comprar por la tienda online Rodito Te metes y te fijas Qué es lo que querés Te lo mandan a domicilio Donde te podés buscar Sí, es un golazo En hipermascotas oficial Muchas gracias a la gente de hipermascotas Gracias Hipermascotas es mucho más Que una tienda de mascotas Es una experiencia Tenemos todo lo que necesitas Para el cuidado y bienestar de tu mascota Visita nuestra tienda online Hipermascotas.com.ar Y nuestra sucursal de Godoy Cruz Perito Moreno 1490 Chicos, ¿qué temperatura hace hoy? Muchísimo calor 32 Mañana baja la temperatura La sensación de que hace 58 Sí Qué calor hace, chicos Me gustaría preguntarle Rodito a Santino ¿Te gustaría preguntarle algo a la reina de tu lugar? Sí, la verdad tenía una pregunta Dale A ver Una pregunta guardada Mi amor ¿Qué expectativas tenés frente a la vendimia Que falta muy poquito con el tema de la elección? Uh, mirá a Santino Cuidado Chori y Luca, eh Cuidado Nos vamos nosotros Aparte la hizo corta y concreta Ahí está Bueno, mi expectativa Es poder ayudar más que nada A nuestros productores y agricultores Y también poder llevar nuestra cultura A otros lugares que sea más reconocida Que puedan venir mucha gente A conocer que es una cultura muy hermosa Y que se da con mucho esfuerzo Ok, muchas gracias Muchas gracias a vos Ahí estamos Su majestad Muchas gracias por haber venido Muchas gracias a ustedes Gracias a mí Gracias a disfrutar Mucho enorme Me encanta, me encanta Poder tener a todas las reinas Paren Chicos Paren, se pasan por adelante Reina ¿Cómo en vivo? ¿Qué onda? Se equivocan Estamos en vivo Renata, no nos explicaste nada No, pero no es acá Yo para el motociclete No, pero es esa antigüedad Estamos hablando Chicos, ¿cómo es la película Del que corre tras la pelota? ¿Cómo se llama? Renata ¿Indiana? 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 Para viajar a través de los medios Lo toqué Aparecimos acá Aparecimos acá Acá vamos a estar en el noticiero ¿Cómo que no? Está en vivo Es un montón lo que está pasando Para, para, para Hagamos una cosa Hagamos una cosa Hagamos una pausa Si, vamos a un corte Me los llevo ¿Está tomando más? No, no, no Descarro, que se queden Hacemos una pausa ¿Es verdad que no hay que dar la espalda A la cámara? Nunca 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 Está mal hecho Chicos, hay que dar la espalda A la cámara, en serio Vamos a la pausa Ya volvemos Estás en el 7 Algunos podrán decir Que la camiseta les queda grande Pero muchos otros Alientan ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga Rexona No te abandona Probá la nueva edición limitada De Julián Álvarez Protección superior Que no para Maipú celebra la vendimia Con el festival del Malbec y el Olivo Sábado 24 de febrero Desde las 18 En el Parque Metropolitano De Maipú Disfruta de patios de comidas típicas Vente y degustación de bodegas Y olivícolas maipusinas Shows en vivo Y mucho más 21 Fiesta de la vendimia departamental En el nuevo teatro griego Maipú Domingo 25 Los Caligaris La Conga Y muchas bandas más Este 24 y 25 Festival del Malbec y del Olivo En Maipú Te esperamos Preventa de entradas para el domingo En tuentrada.com El movimiento avanza Y es imparable Ratizalil CBD Para el mundo Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza Concentradas Alto rendimiento Textura para fricción Frío calor intenso Sensación relajante Y vos ya lo probaste Ratizalil CBD En todas las farmacias del país Llegan las noches más divertidas y locas del fin de semana Este sábado a la medianoche Desfiles, entrevistas, música, baile Y mucho más en Touch & Go Con la conducción de Gabriel Cancí Este sábado a la medianoche Estás en el 7 Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso con Dab Elegís más que protección Único con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa con mis axilas Dolor de panza Conta hasta 9 Cólicos Conta hasta 9 Hinchazón Conta hasta 9 Presentamos Hepatalgina 9 hierbas Sus 9 poderosas hierbas Comienzan a actuar a partir de los 5 minutos Controlando efectivamente el dolor de panza Los cólicos Espasmos Y la hinchazón abdominal Relajando los músculos contraídos Hay una nueva forma de aliviar tu panza Es segura y natural Hepatalgina 9 hierbas En menos de medio milímetro Están las manchas de tu piel Manchas de sol Edad Embarazo Imaginate si pudieras hacer esto Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial No es solo un tratamiento anti manchas Es un peeling químico El 95% de las mujeres Vio como se reducía el color de sus manchas En solo 6 semanas Cicatricure Porcelana Peeling Facial Soluciones más profundas Estás en el 7 Estás en el 7 Y aquí estamos de vuelta a segundo bloque ¿Qué pasó recién en el programa que estábamos con la reina del diario? Amigo tuyo No, a mí no me das cargo Yo de repente estaba con la reina y vino, no sé, la película Indiana Jones, no sé quién era Y se metió Renata diciendo que no estamos en vivo Se ponía atrás la cámara ¿Los presento? Por favor, la música Está Pedro Fara, más conocida como Peter Hola, ¿cómo andan? Renata Risato, más conocida como Rena Y Luciano Mangalini, más conocida como Lucho Sí, no sé dónde mirar, me olvidé cómo era esto Es ahí, la que tiene la luz Pero qué hace a leguas esa cámara Está re lejísima Son tres chicos bravas Exactamente Son tres chicos bravas Cuatro chicos bravas Falta... Falta Clarice Falta Clarice ¿Por qué? Perdón, ¿por qué hizo eso? Sí, sí Qué mala gente Fue como innecesario Bueno Falta una más Para, para, para Eso tiene una persona de la estructura de ustedes Yo te voy a hacer así Porque estamos ahí con la Clarice Bonita la Clarice Le mandamos un beso Es lo más Clarice beso ¿Cómo se ponen al equipo también bravas? Todos Sí Todos Sí Todos Sí, bueno, realmente no sabemos qué hacemos acá nosotros Aparecimos recién Estamos medio viajando entre los medios Sí Aparecimos Y nada, no sé Yo dejé las cosas acá, pero no sé qué esperamos Mirá, yo te voy a decir una cosa Yo vi un video de ustedes en las redes sociales Eso es rey de Roddy en una fiesta electoral Sí, rey Poné la manico ¿Dónde está el abanico? No, esto Ahí está Ahí está Mirá, mirá Y el ruido que hace Es el Indiana Jones Es un montón Del siglo XXI Parece un pedo el ruido Mirá, yo estaba diciendo que ayer vi un video de ellos, Roddy En las redes sociales de Brava En donde estaban ustedes dos Diciendo, no, chicos, qué aburrido la vendimia Siempre lo mismo Y lo decían como aburridos ¿Eso les pasa con la vendimia? Sí Sí, sí, sí Sí, es algo creo que a toda nuestra generación A ver, no es por meter a todas en la misma bolsa Voy a hablar por mí Pero sí me pasa que es como Siento que no se hacen cosas distintas Digamos, apuntados a nosotros A nosotros como público, digamos A gente de entre 15, no sé, 25, 30 años Me parece a mí, por lo que he vivido Eso siento yo, no sé Hace unos días fui a Brava ¿Por qué? Fui a Brava Y me puse a charlar un poco con los chicos Con respecto al tema vendimia A ver qué onda Y el Lucho tiró Es tan arcaico Uf, y me sonó No, no, no Entre comidas Cita textual Fue así Sí, es verdad Está bueno Sí, sí Yo voy a generar mi postura Es lo que piensa mucha gente Mucho, sobre todo la gente más joven Ojo que hay gente grande que también lo cree Oleado Sí No, no es solamente cuestión de jóvenes Y hay muchos jóvenes De la edad de ustedes que aman la vendimia Claro Nosotros más que decir si es alguien joven o alguien viejo Apuntamos a hacer un contenido distinto No se dice viejo No se dice viejo Ah, antiguo ¿Qué dijo? Viejo Vivo Pero ustedes están hablando desde la vendimia Desde la vendimia en sí O en cómo se transmite la vendimia Porque una cosa es la fiesta Y otra cosa es la transmisión de la vendimia Hay algunas cosas de la vendimia que son culturales Y que hacen también a Mendoza Que no las podés cambiar Que es así, que es la base Que lleva muchos años Pero si hay diferentes formas de transmitir El mismo concepto de lo que es vendimia Y actualizarlo un poco más para los jóvenes Ahí es donde nosotros decimos Que es como que falta un poco Tal vez descontracturarla también ¿Vos sabés que yo el año pasado Me peleé con mucha gente Sí Por el tema San Juan Porque decían ahí San Juan nos rompió el alma Y no sé qué Con lo que se mandó Y toda la historia Y a mí San Juan me parecía un Lollapalooza Digo, era lo mismo Que ir a Lollapalooza Pero en San Juan O te vas a una Crimfield A mí me parecía exactamente lo mismo La vendimia Te guste O no te guste Es distinto a todo Otro tipo de espectáculo Que hay en el mundo Y también mantiene ese concepto Que es lo que decíamos Mantiene el concepto de vendimia Que se lleva muchos años Lo tradicional Claro Lo tradicional Suelen ir a vendimia O la ven en la tele O a raíz de qué Desprender ese concepto A Renata A Renata me va a preguntar Si hay una vendimia Ha estado parado en el medio Del escenario del teatro griego Fuiste reina de Luján No, no Pero claro Reina del 2017 Presenciándolo como pueblo Sí, también Desde muy chica Desde muy chica Por eso también tomé la decisión De presentarme como reina Y tuve la posibilidad De representar a Luján Por eso te digo Que la consumo Que es algo Que lo vengo viendo Incluso cuando salí reina Tuve que ir a todas las vendimias A todos los festivales A todos lados Y de ahí te das cuenta De que tal vez Todos los años En verdad Es lo mismo Es el show arriba del escenario El show en cada departamento El cierre con algún artista La elección de la reina Y quedamos ahí La cosa es buscarle Lo nuevo Vos recién Rodito comentaste Que Lucho no terminó De decir lo que le estás diciendo Que te dijo la palabra arcaico Yo le pregunto a ustedes Como jóvenes Que está bueno Que vienen como a romper Un poquito los esquemas Y a decir cosas en la tele En programas locales Que uno por ahí tiene miedo A decir Porque la crítica Al otro lado es muy grande Y más cuando nos metemos En un tema Como es vendimia Tradición, cultura De nosotros Hace tantos años ¿Sienten miedo A decir realmente Lo que les pasa Con la vendimia? No La verdad que es La postura que tenemos La verdad que ponele Con respecto a lo que decía Lucas recién Yo no consumo vendimia Porque no consumo televisión Y la única forma De ver vendimia Es por televisión Si hubiese un streaming O algo lo veo Pero No estaba Hasta que trabajé En vendimia Cuando trabajé en vendimia Me enamoré Eso sí A partir de ahí Cambió mi visión ¿Qué hiciste en vendimia? Contame Estuve Me subí a los carros Ah mirá vos Qué bueno Es bravísimo Es bravísimo Lo voy a hacer este año Me parece Me muero Hay que hacer una preparación Hay que hacer una preparación A mí me encanta Chicos yo lo he visto El Julián Chávez Nuevo Terminaron El goat Muerto Destruido La cabra Julián Chávez Te enganchás De un clavo Que quedó mal puesto En el carro Es tremendo Los carros Son lo peor Que te puede pasar A mí me pasó Que me subí Y se me había quedado Pegada la placa De un policía No Y salí en la toma Con la placa acá Y me hacían señas De abajo Yo pensé Que me salvaban Te puede pasar de todo Y hay que aguantar Encima Aparte los carros Van rapidísimo No te puedes perder a uno Hay algunos que no te esperan Te invito a estar Arriba del carro Me voy a tomar El atrevimiento Todavía blanca Agarrada Las reinas tienen algo Donde se agarra Si tienen un cerco Te pegas una acelerada Y quedaste dos metros Para atrás No olvidate Te patinas Pegada en el sol así Con la otra reina Ahí en el paso Yo me voy a tomar El atrevimiento Porque está Santino acá Y lo vamos a usar también Es la mirada Más joven Que tenemos acá en el programa De que es la vendimia Santino Has estado Participando En fiestas departamentales Él nos contaba Que él aspira Como su sueño máximo Llegar a estar en el acto central Ha sido A todas las vendimias O a la mayoría En tu corta edad Sí, sí ¿Qué pensás de la vendimia? ¿Te gusta? ¿Qué harías vos Si tuvieras que poner Una idea nueva en la vendimia? Sí, sí Me gusta mucho la vendimia Pero también pienso Lo mismo que los chicos Que es el mismo concepto Todas las vendimias Y podría cambiar un poco Y actualizarse un toque Lo tradicional no Porque eso es lo bonito De la vendimia La traición Y lo que representa Mendoza Pero Lo demás Es como que Ya está Como que ya No lo quieren soltar Y lo quieren seguir haciendo Como que por ejemplo Y lo que decían los chicos El acto Después la vendimia Después Cierran con artistas Yo creo que podían Esforzarse Que alguien presente Una nueva idea Yo me agarro De una pregunta Que Desfiles hay en todas partes Del mundo Con distinto concepto Pero por ejemplo Si vos vas a Estados Unidos El día de Acción de Gracias El desfile es siempre el mismo Y usan los mismos inflables Por ahí hay un inflable nuevo Pero es siempre el mismo inflable Y la gente va a desesperar Y espera ver pasar Snoopy flotando Y espera ver pasar Pero Pero es siempre lo mismo Sí ¿No? Y el pavo en la casa Porque se come pavo Porque si comes otra cosa No es Acción de Gracias Hay algo raro ahí ¿No? Y Y tiene que ver Con la tradición Pero toda tradición Tiene su Grinch Digamos Obvio Obvio Bueno A ver nosotros Yo me agarro una pregunta Que dijo el Chori Que no terminamos Que Si nosotros lo hacemos Desde los medios Porque es la única forma Nosotros no estamos En la organización de vendimia Entonces nosotros vemos Esa onda arcaica Más que nada También por los medios Y porque sentimos Que podemos ofrecer Algo distinto Capaz no Como decimos No cambiar la vendimia O dejarlo tradicional O más clásico Pero si capaz Cambiar la forma De contarlo a nosotros De mostrarlo al mundo Porque también Hay una idea Que O al menos me he dado cuenta Yo Que es como Me parece que está Medio apuntado Más a los turistas Que a la gente Acá en Mendoza Cuando lo ves Cuando lo ves Ente Claro Cuando lo ves Ente Le siento que está Capaz más apuntado A otro público Y es como Podemos generar Un montón de contenido A raíz de eso Pasa que es raro Para nosotros Porque lo mismo Que le puede resultar Raro a la gente grande Las letras De las canciones Que escuchamos nosotros Nos resulta raro Porque para A ellos Lo que es tradición Que igual no lo podemos cambiar La tradición no se puede cambiar Pero nos resulta raro Ponerle Voy a decir algo Que capaz Es una barbaridad Me voy a meter En un quilombo Y lo banco Lo voy a bancar Que me defunen Por esto ¿Qué fue? La reina de Luján Sí Hubo una candidata Que era bombera Cuando yo me enteré Esa candidata ¿En qué año? Ahora ¿Ahora este año? Sin desmerecer El reinado De la reina actual Este año Hubo una candidata Que dije Che Qué aptitud O sea Qué candidata Y cuando no salió Fue como Uy Se perdieron Un reinón ¿Entendés? Hay cosas por ahí El tema de la elección Sí lo cuestionaría un poco El motivo por el cual Eligen a la reina Claro De cada departamento Lucho Igual tengo Tengo una pregunta Ahí para Lucho Dos en realidad Recién dijiste Lucho Si yo Yo no consumo Vendimia Porque no consumo tele Desde el año 2010 Si no me equivoco Tengo el dato acá Se transmite tele O sea Se transmite tele No perdón Se transmite Vendimia Desde plataformas digitales Pero es el mismo formato Claro Se hace una retransmisión De lo que sale Por eso No se puede cambiar Le contamos a la gente Porque el gobierno Hace algo que se llama Transmisión única De la cual Todos los medios Se enganchan No, no Pero no estoy hablando de eso Estoy hablando de Juegos que hacen con las reinas Pantalla verde Que ya hace tiempo Se viene usando Mi pregunta es Si no consumís Si no consumís Vendimia Porque no consumís tele ¿Cómo se puede Y esto va a ser para los tres Quizás ¿Cómo se puede hablar De algo que uno no consume? Porque es como que yo diga Voy a transmitir O quiero dar una vuelta Al fútbol Y yo no consumo fútbol Podés consumirlo igual De todas formas A Vendimia Por más de que no sea Por los medios tradicionales Por ejemplo En Grupo América Tenemos un equipo Que es de redes sociales Que hace pequeños videos En donde presenta Cada una de las reinas Cada una de las chicas Va presentando ¿Cómo se elige La nueva elección De la reina Dónde va a ser Cómo conseguir las entradas La misma información Que tal vez podés ver En la pantalla La transmiten En las redes sociales Lo podés consumir Yo no consumo Yo no consumo Vendimia Porque no consumo tele Eso digo Hay varias plataformas Yo creo que lo que podemos Criticar capaz Es Ponerle A mí me pasó como al Lucho Que cuando laburé en Vendimia Me di cuenta Que era un mundo muy copado Me enamoré de Vendimia Y fue como loco ¿Cómo puede ser que pasé 20 años Sin darle bola A algo que está Claro Obvio que es un prejuicio Pero también hay que pensar Y por qué no me llegas A info a mí O sea Por qué no hay gente Que Por qué no se hace un contenido Que me dame la atención a mí Y que después me integre Eso es lo que pasa Un contenido que no esté tan filtrado Sí Porque no Me acuerdo de la tuya 24 26 Yo 23 Una abuela La vieja 34 La vieja Lucho Un déjà vu Acaba de vivir 24 Se escuchó 34 24 24 24 24 Santino tiene 12 Y tiene más Vendimia Que todos nosotros juntos Olvidar Perfecto Diría Anegrido En la presentación Santi ¿Cuál fue la sensación De subirte a un escenario De Vendimia? Porque Santino fue Un año Por ejemplo En la Vendimia Capital Fue el protagonista Era el que contaba la historia El que llevaba el hilo El que le ponía onda a la fiesta Para mí un laburo Hiper difícil Tal vez Y no era muy consciente En ese momento De lo que pasaba Sí Porque tenía 5 6 años ¿Cuál fue la edad de mi hija? Pero no se acuerda Ni Con 5 años Hiciste la Vendimia Capital No La de Las Heras De esa me acuerdo Porque En Oasis Mágico No fue tan raro Porque fue todo pantalla Fue todo grabación Sí En cambio Con Julián Chabert Que hicimos en Las Heras Fue muy raro todo Porque A las 9 de la mañana Teníamos que estar En Las Heras Y al otro día Ya estabas En un ensayo general Y después estabas En la Vendimia Y era como Mucha información De que yo en ese momento No estaba consciente Porque no lo procesaba Entonces Es como que Fue muy raro todo Pero la de Capital Sí estuvo Un toque más consciente Y fue más como Wow Estoy en una Vendimia ¿En Capital cuál fue la que hiciste? Contame En 2020 Oasis Mágico Oasis Mágico Porque aparte Capital permite Un juego diferente Si vieron Si vieron la Vendimia Del sábado No tuvo ni siquiera Virgen de la Carradilla Sí Que bueno Que es una de las cosas Que se repite Y existe La gente que se queja Un poco Porque hay gente Que también espera Ese posee adiós Tenés de todo Tenés la parte que se cansa Pero la parte Que también lo espera La ciudad permite Porque la ciudad Tiene una cuestión Más como Cosmopolita Claro, claro Entonces Y de multiplicidad De credos Entonces también permite Un juego un poco más urbano A la hora de poner en escena Una fiesta Bueno Esa es una de las cosas nuevas Que ha incorporado Vendimia Porque por ejemplo Yo fui profesora De danzas urbanas Incluso trabajé En la Muni de Luján Y resulta que La danza urbana Era muy difícil De meter adentro De lo que era la Vendimia Generalmente es Folclore Danza clásica Especial Claro De danzas urbanas Para todos los cuadros Tal cual Y a poquito La danza urbana Empezó a pesar un poco más Tal vez por las redes sociales Por TikTok Por esto o por el otro Y lo incorporaron a la Vendimia Ustedes son tan jóvenes Y están por ahí más empapados De Vendimia Porque trabajan en los medios De comunicación Me imagino que el 90% De sus amigos No Tienen nada que ver Acabas de decir vos Que te gusta la Vendimia Porque la viviste Y te diste cuenta Lo que era A mi me pasó lo mismo Gracias a él O sea yo creo que También te la tienen Que transmitir De una forma Nosotros también Lo que venimos a hacer Más allá que venimos Aca Digamos a hacer Hacerse los picudos Exactamente Venimos también No es que venimos a hablar De que falta Nosotros venimos Y a traer una propuesta Distinta Para que la gente Exactamente Pero mi pregunta es Sus amigos Cuando hablan de Vendimia Dicen no chica Que vamos a hablar de Vendimia Porque usted te lo dice No Vendimia No hablemos de Vendimia A vos te gusta Vendimia Porque trabajas en la tele Que es lo que le dicen Sus amigos Nuestros amigos Creo que les interesa Más la repetición Por los que van a cantar No por la fiesta en si Recién vos tiraste Algo que me pareció interesante Respecto a las condiciones Que tiene que tener La reina Para ser electa Los tres piensan Que está bien Que se siga eligiendo Una reina Piensan que eso Ya está en demodé Como lo ven dentro De lo que son Las tradiciones nuestras Que peruna Uff Dura esa Vos fuiste reina Con esos tatuajes Yo fui reina ¿Vos pensás Que es un concurso De belleza? Quiero contar una anécdota Porque yo recuerdo Una reina nacional De la Vendimia Que tenía un tatu Y no estaba permitido Socialmente No es que Había un reglamento Y estuvo todo el año Tratando De que no se le viera De que el vestido Que el pelo Que la banda Que algo le tapara el tatu Hoy una reina tatuada Es súper normal ¿Pero vos estabas así Tatuada? Yo estaba tatuada Pero cuando Tenía menos tatuajes Tal vez no tenía este Que es el más grande Tenía la media manga Por así decirlo Y generalmente Trataba de esconder este brazo Pero por qué No porque Desde la municipalidad O mis coordinadores O alguien me diga Che no nos saludos Con ese brazo Sino que recibía Tantos comentarios negativos Porque es una realidad Una cuando se presenta Como reina Al mismo tiempo Que se presenta Para vivir cosas re lindas Representar a tu departamento Poner lo mejor de vos Y todo La gente A la gente le podés gustar O no le podés gustar Y si no le gustas Te matan Yo aparecí con los tatuajes Y fue una cuestión De que ahí no más Ay no Parece de la cárcel Acaba de salir de la cárcel Está toda tatuada Mirá los tatuajes Parece que consume Es un montón Un montón de cosas Que vos decís Innecesario Entonces respecto Bueno vos también sos De la generación De las redes sociales Si también Que las redes sociales La gente siempre fue cruel Siempre fue cruel El mundo no cambió tanto Tremendo Tremendo La esencia humana Sigue siendo la misma Pero las redes sociales Han potenciado La maldad Si El hate Si si tal cual Es una cosa de locos Entonces bueno Por decisión propia Directamente dejé de saludar Con este brazo Dije bueno Lo escondemos abajo de la capa Sacó este Si obviamente Los comentarios más negativos Y todo este tema Viene por las personas Tal vez un poco más grandes Que están acostumbradas Más a lo tradicional Y después bueno Me viralicé también Por los medios de comunicación Había notas En donde hablaban de mí Como la reina tatuada Donde estaba cada uno De mis tatuajes Con el significado Y en un principio Yo dije Me voy a borrar los tatuajes Si si no se me ven Me voy a borrar los tatuajes De las fotos Me voy a photoshopear Para que nadie diga nada Y listo Y después hablando con mi papá Mi papá me dice No Renata Si vos te sacás los tatuajes Dejás de ser vos Totalmente Entonces fui y me tatué más O sea Toma Toma Siendo reina Siendo reina Muy bien hecho ¿Cuánto hiciste siendo reina? Este El escorpio Porque sos de escorpión No Lo comparto con mi hermana Y este que está acá abajo El mandal Aparte como si el tatuaje Te definiera O sea Vos tenés tatuaje Y sos tal cosa No tengo tatuaje Porque me gusta Porque motivo que sea Cuando te presentas Como reina No te presentas O sea la reina No va diciendo Bueno me presento Porque soy la más linda No la reina Tiene un montón de cosas Para compartir Y para decir Y tiene un montón de conocimientos Y tal vez puede estar Más o menos preparada Pero no te presentas Por el aspecto físico Después cuando entras Tal vez La crítica Y por qué te eligen Tal vez va un poco más Por el lado físico Bueno Siempre Siempre le digo Renata Que se parece A una mega estrella De Hollywood Que se llamaba Raquel Welch Que su Raquel La po buscara A ver La rapidez De las redes sociales No En un segundo No está A ver a ver Les cuento Les cuento por qué Porque Los ojos muy parecidos ¿Ah sí? Su mamá Era de origen Exactamente Su mamá Su mamá Era boliviana Y el padre Era irlandés Y la mezcla La mezcla De una mujer Que era una bomba Fue una chica bond Claro Trabajó en muchas películas Fue uno de los grandes Sex symbol Del cine norteamericano Y te pareces un montón Sí Esos ojos me parece Espero que sea positivo Sí una foto Del día Todo lo que No tengo Bueno Luque Perdón No sé si respondí A tu No, no Era eso Como bien el tema De la elección De la reina Si el otro día Estábamos charlando Que era lo que hablábamos El papel de la virreina Tal vez el papel De la virreina Al momento de salir Reina departamental Tenés una virreina Es como que se pierde mucho Entonces No se pierde No existe Claro Nosotros somos campeones Y hacemos realistas No nosotros dijimos Me están jodiendo O sea Ahí está Raquel ¿Vos la ves parecida a Renata? Mira Esos ojos Puede ser Esos ojos Una bomba Él dijo la mirada Pero él dijo la mirada No dijo igual Dijo la mirada Perdón En esta foto Raquel Welch Tiene 70 años Claro Claro Para que se den cuenta Chicos Es una mujer Extraordinariamente hermosa Sí Ojalá llegara a esa edad Y estar así Chicos Les quiero hacer una pregunta A los tres Pero más que la pregunta A los tres En realidad Para toda la sociedad En sí Viste que uno por ahí Tiene a decir Es más de lo mismo O a criticar Sin dar soluciones A mí por ahí Me gusta criticar Dando soluciones O proponiendo algo nuevo Por ahí se dice Vamos a hacer algo Bueno Yo creo que este programa Es algo nuevo en Vendimia Nunca se había hecho Un debate Tan ¿Cómo les puedo decir? El grosero Pero en el buen sentido De la palabra Sin estar tan camuflado Entonces mi pregunta Es la siguiente Porque por ahí Uno tira y dice Uy Nico Quiato Que es el creador De streaming No chicos Surmedio en el año 2007 Hizo la primera transmisión De streaming Te está tirando chivo vos No, no No, no Digo No, no No en Surmedio No en Mía De Walter Sastre En Justin TV Y de ahí en más Fueron creciendo Las plataformas digitales De Surmedio O sea El más que está creado Es dependiendo De cómo le vamos poniendo La bombilla Entonces mi pregunta es Ustedes Desde qué punto Sin spoiler mucho Porque sé que no se puede decir Van a ofrecerle algo nuevo A la vendimia El lenguaje streaming Sí Pero una cosa es un streaming Y otra cosa es el lenguaje De un streaming Como tal Hoy en día Que es lo que ha traído Nico Quiato Que trajo Miguel Granados A este país Olga Lo amamos Sí, Olga A ver Nosotros Hablamos de que Vieron que no todos Los streaming Llegan No 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 Y hay una tendencia Explotaron 500 No Y hay una tendencia Que están A ver Hay una realidad Que están Muchos canales Están surgiendo Y están tratando De replicar Lo que hace Luzu Por ejemplo Ya está Ya existe Luzu Ya está Anda por otra cosa Anda por otra cosa ¿Qué es lo que estamos Apuntando nosotros Ahora en Bravo? No se puede Espoilear absolutamente nada Pero lo van a ir viendo A medida que pasen los meses Esto ya Para el año completo Pero ahora para Vendimia Sí, nuestra idea A ver La Vendimia Sí se ha pasado Por streaming Porque sí Todos la hemos visto En YouTube La hemos visto En Digamos En 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 otra plataforma Que no sea la Tegra Se ha transmitido Previa Exactamente Pero sentimos Que no se ha transmitido Con el lenguaje De streaming Como tal Que es un lenguaje Que nosotros O al menos Bueno nosotros Lo manejamos Porque hacemos streaming Estuvimos ya Todo el año pasado De acá fuimos Más o menos En Mendoza Si no fuimos los primeros Pero estuvimos ahí Entonces es como que Hay una realidad Que sentimos Que no se ha tocado Ustedes hicieron El streaming Para las elecciones ¿No? No Nosotros no Sí, sí Yo hice Pero nosotros En Goreme Laburamos Y ahora Bueno en Bravo Y ahora en Bravo Sí Así que bueno Yo lo seguía Cuando empezaron en Goreme Yo lo seguía ¿Cómo es el lenguaje De streaming? Uno que por ahí No sabe Hablan No sé ¿Cómo es? Te lo ejemplifico Ponele que este programa No está saliendo por televisión Sí Lo transmitimos en YouTube Solo en YouTube ¿Es un streaming? ¿Para ustedes es un streaming? No 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 La transmisión digital Es streaming Pero el formato No es un streaming Eso significa la palabra Streaming Chicos Transmisión digital Por medios digitales YouTube Twitch Eso es streaming Bien Pero el formato Es lo que cambia o no ¿Vos crees que la comunidad Streamer que consume streaming? Sí Solo streaming La gente que se mete Solo al streaming Va a pensar que esto Es un streaming O va a decir Están pasando un programa De televisión Por YouTube Y en realidad Hay distintos tipos de streaming Hay programas de radio Que se transmiten en streaming Con los micrófonos de streaming Y tiene su público Por eso Eso es radio streaming ¿Pero eso es el lenguaje Que estamos hablando? No Nosotros estamos hablando De otro lenguaje De su lenguaje Exactamente Otro lenguaje No es retransmisión No van a ver lo mismo No van a ver lo mismo En la tele No van a ver lo mismo En ningún lado Solo lo van a ver En el YouTube de Brava Y es algo que solo Lo van a ver ahí ¿Me bancan un segundo? Por supuesto Porque ayer teníamos allí Donde justo está Renata Sentada la reina De San Carlos Anoche Se hizo una pizada de la uva Estuvo en la pizada de la uva Y cuando salió de ahí Tuvo un accidente automovilístico Rocío ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Rocío? Hola Buenas tardes ¿Estás bien Rocío? ¿Se escucha? Es lo único importante Sí Se escucha perfecto Contanos cómo estás Sí Bueno Muchas gracias No Gracias a Dios Estamos todos bien La verdad que sí Fue un susto para todos Pero no Agradecerles también Por el espacio Me ha llegado mucho cariño Mensajes De todos lados Así que también Aprovecho esta oportunidad Para agradecerles Dejarlos tranquilos Que bueno Como dije Fue un susto Si bien tenemos lesiones leves Todos los que íbamos Tanto mis compañeros Mis coordinadores Y bueno Toda la gente de la municipalidad Que me acompañaba el día de ayer Como yo Bueno Fueron lesiones leves Pero más que nada Lo que se dio Fueron daños materiales Pero gracias a Dios Estamos todos bien ¿Quiénes iban con vos? Ro, ¿nos querés contar? Sí Bueno En la campioneta Que iba yo Que es la que ha tenido El impacto Bueno El chofer que iba manejando Mi coordinador Y yo Y atrás de nosotros Iba el director De protocolo Y el tico de prensa Que es el que maneja Las redes Y bueno De atrás nos impacta El camión Por la parte trasera Entonces fue un choque En cadena Ah, claro Ustedes impactaron Al auto de adelante Estaba muy asustada Anoche Claro Sí O sea que quedaron Como en el medio Tipo acordeón No, tremendo Claro Aparte más que uno No, no, no Nosotros quedamos adelante El auto del medio Que es unida Mi director de protocolo Venía el director De el tico de prensa Son los que sufren El mayor impacto Porque ellos Colisearon contra el El camión que iba atrás Y con nosotros Hacia adelante ¿Y son los que tienen Las mayores lesiones? No Gracias a Dios Los chicos no tienen Ninguna lesión Nadie Ah, perfecto Como dices fue leve Exactamente Ah, explotaron los airbags Perdón Exactamente Igual no A mí Nos trasladaron A una clínica Así que bueno Agradecerles también A los policías A toda la gente Que llegó al lugar Los medios de salud Que la verdad Que se portaron excelentes Y estuvieron siempre Porque Eran muchas emociones Yo venía justamente Bueno Había estado el día de ciudad En la Mediodía Hace la tardecita Había estado con ustedes Después me había quedado Perera de la Pizarra Uva Y ahora recién Estábamos haciendo el regreso Hacia el departamento Y nos encontramos con esto Pero bueno También se entiende Que son cosas Que pueden pasar Todos somos conscientes Que al enfrentarnos En una ruta Y estas cosas Pueden surgir Lamentablemente Estas acciones Pero bueno Por suerte Estamos todos bien Insisto Y agradezco También el espacio Que me den Para estar tranquilos A todos Porque me ha llevado Mucho cariño Así que agradecerles Ya sos reina Aparte te has estado mostrando Ya en todos los medios Estuviste acá Y contanos Ro En qué ruta fue O sea Vos te estabas yendo A tu departamento Porque también Nos habla mucho De la condición De las condiciones En las que están las rutas ¿No? O sea re importante Porque día tras día Contamos accidentes En el noticiero Que pasan ¿Tuvo algo que ver También el Estado? No, no, no Fue Nosotros íbamos El chofer de nosotros Había puesto el INI Para doblar A la YPF No recuerdo bien A la altura A la que estábamos Porque yo iba durmiendo Como había sido Un día tan agitado Yo venía durmiendo Sentada en la parte de atrás Y claro Yo me despierto Y me encontré Con todo esto Lo único que escuchaba Eran los gritos Y la desesperación De todos Porque claro Todos querían saber Cómo me encontraba Así que la verdad Que tengo la suerte De tener un gran municipio Que me está respaldando Incluso al momento Llegaron todos Secretarios de Gobierno Intendente A las áreas de la municipalidad Estaban todos muy preocupados Por la salud No solo mía Sino de todos los que me acompañaban El día de ayer Un gran equipo Que acompaña a la reina Así que bueno Nos quedamos todos tranquilos De que están todos bien De que está todo en condiciones Y que ha sido simplemente Un incidente Porque si el camión Frenaba a tiempo Claramente Esto no sucedía Así que bueno Exactamente Rocío, gracias Hoy voy a hacer Todo lo posible Para estar en el paseo federal Si bien estoy con dolor ¿Qué lo tenés esta noche? Que también es una ¿Cuándo te toca? Responsabilidad que tengo Y hoy me toca Hoy te toca encima Uy, justo Bueno Pero bueno Voy a hacer todo lo posible Para poder estar ahí Un ratito Rocío, gracias por esta comunicación No, chicos Gracias a ustedes Un abrazo enorme Un beso enorme a todos Sí, esta mañana Cuando explotó la noticia Sí, Luquita nos mandó La foto al grupo Y fue como Chicos, si estuvimos ayer con ella Con su energía Con su alegría Pero bueno Ya ahí se comunicó Y avisó que Que por suerte Están no solamente ellas Sino que todo su equipo Se encuentra bien Seguimos con ellos Retomamos Estamos hablando De plataforma streaming Del lenguaje Con que se comunica La fiesta de la vendimia Esto También esto es una discusión De larga data Les cuento Porque La vendimia tuvo un proceso Para poder Transmitirse por la pantalla Porque en un momento Te hacían un primer plano En el teatro griego Y salía el huarpe Con las zapatillas adidas Claro Y mirando como diciendo Me olvidé la coreografía Todo eso se fue Profesionalizando Con los años Ha habido un cambio Muy importante también En ese sentido ¿No? Cómo se ubican las cámaras Hoy hay directores Hasta cinematográficos Que están detrás Del armado De dónde van las cámaras Cómo es la fiesta Y la transmisión Es única Claro Es una señal única Todos vemos lo mismo Por para que vayas cambiando No vas a ver otra cosa distinta Bueno ahí es donde Entramos nosotros Ah claro Por eso Muy bien Me gusta eso Pero si Esa es la idea Tratar de atraer Ese público Como decían ustedes Nuestros amigos La gente un poco más Más joven Que no estoy diciendo De que a partir de cierta edad Son joven o sos viejo O sea no puedo escuchar brava No si podés Obvio que si podés No es un tema No es un tema Tal vez Pero por qué Por el público Por el público que lo consume O por el público Es así También Nosotros hemos laburado En varios medios Digamos Hemos estado en tele Hemos estado en radio Y todo Y ahí hablas en cierta No sé Figura de periodista Digamos En cambio Y ahí te pueden criticar Porque vos Se supone que tenés que bajar Siempre en estos lugares Hay algo de personaje Claro Exactamente No soy 100% vos Nunca Nosotros de streaming Ponemos la cámara Y yo busco que A ver Yo voy a dar mi opinión Y la gente que quiera Escuchar mi opinión Buenísimo Y si no Valdan y busquen otra cosa Y nosotros no apuntamos A caerle bien a todo el mundo O bajar datos O bajar información No esto se hace así Nosotros vamos a reaccionar O vamos a ver las cosas Desde nuestro punto de vista Y si a la gente le gusta Buenísimo Y si a la gente no Hay gente que quiere ver Cosas más reales Hoy en el streaming Pasan cosas ¿Vos consumís streaming? ¿Santi? No No O sea Pero pará Pero tenés TikTok Claro Y sos bastante random En TikTok te digo Eh bueno Me quedo ahí más Ay mi vida Ese es otro tema A mí me encanta Lo que dicen los chicos Hace poco también Estuvo el Cosquín Rock Sí Y hubo gente Que por Star Plus Estuvo opinando Y como dicen los chicos Hablando y reaccionando A los escenarios Hablando sobre el Cosquín También hubo periodismo adentro Que también se comunicaban Con el streaming Y estaban los influencers Hablando con los periodistas También estaban interactuando Con la gente Que estaba en el concierto Y eso también está bueno Total Claro 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 Pero en miradas De mismo punto Claro Otra onda del público Pero fíjate que el streaming No transmitía el Cosquín Sino transmitía el Cosquín Rock Claro Es como que Cosquín Todavía no se permite Entrar en ese juego De buscar otro lenguaje Para transmitir su festival Sí Yo creo que hay una Hay una diferencia Entre querer estar Porque a ver Si querés estar en stream Hacés como Como estábamos diciendo Claro Ponés un celular No O ponemos esta Por ejemplo Pasamos este programa Por YouTube Y ya está Estás en stream Estás streameando Exacto La diferencia Que nosotros Eso es lo que buscamos No retransmitirlo Chicos Yendo un poquito A lo que decía Peter Recién que Luzu TV Bueno Arrancó Eran pioneros ¿Ustedes creen Que el streaming En el interior del país Ostenta O puede llegar a ser Lo que es Luzu TV No apuntamos No solo a Mendoza Es la idea del streaming Exactamente Ese es el lenguaje Que usan Y pienso Voy a usar la pirámide De Vilma Que me ha quedado Porque si vos presentas Una idea Gente joven Cabezas jóvenes Vienen con ideas nuevas Es importante La parte que te lo aprueba Porque si bien Estos tienen la idea Acá tenés los gerentes Que te dan el ok Y te dan el lugar Para hacerlo Que bueno sería Que en la vendimia Pasara lo mismo Empezando Ver ¿No? Desde el jurado Es el que aprueba Que venga gente joven Pero que aporte la idea Pero que le den La iniciativa de poder Aunque sea dar la idea Porque si a ellos Acá en el canal No le decían que sí Esto no pasaba Es que sí Pero apuestan Porque saben que es por ahí Claro Nosotros no es por chupar las medias Ni nada No ni hablar No di por nombre ni nada Pero es verdad que acá En Brava es el único lugar Donde nos han dado La posibilidad de decir ¿Qué quieren hacer ustedes? Porque a ver Nosotros buscamos el público Por ejemplo Brava ya tiene su público Pero el público de streaming Todavía no está generado Para Brava Y es como Bueno van a ser chicos Apuntamos a gente como nosotros Y es como ¿Qué les gusta hacer ustedes? Y a nosotros nos gustaría esto Bueno vamos por ahí Es que a mí también me pasa Yo consumo un poco de Luzu TV Sí, yo también Un poco de Olga No sé si me considero Un público de streaming Pero lo consumo Pero sí yo totalmente Pero lo consumo Es que es como decíamos No es un tema de edad Me gusta el contenido No sé dónde lo veo Me da lo mismo Si está en la tele Si está en una radio O si está por streaming O si ves un corto por Instagram Claro La realidad es que también Se apunta mucho a eso El clipeo Se apunta a que se arme un clip De algo viral Y que eso se va Y tenga un millón de reproducciones O lo que tenga Y que denive después A que va al programa Claro Hay gente que cree que No sé Todos los streams Tienen 80 mil reproducciones O 80 mil personas Mirándolo en el momento Y no es así No es así Hay algunos que sí Que tienen 70 mil 50 mil Pero hay otros que tienen No sé 14 personas mirándolo Y pegan un clip De 500 mil reproducciones Tenemos mensajes Hay unos mensajitos Me gustaría saber Qué dice la gente En la casa de esta charla Porque es como que Es bastante disruptivo En un programa de vendimia El tema se fue al streaming Sí, sí, sí Directamente Ya ni siquiera es Transmitir el vendimia en streaming Claro, claro Entonces digo Hay un peso en el streaming Que es muy fuerte Es que es un hueco Que hay que ocupar ¿Viste? Y hay que aprovecharlo Tenemos algunos mensajitos Hola, el 7TV Sentí Vendimia Hermoso programa Estamos viendo desde San Rafael Nos dice Gladys Hola, Sentí Vendimia Muy lindo programa Los veo todos los días Soy Mariana de San Martín Muy linda y preparada Nuestra reina Hola, buenas tardes La vendimia No es un show Ni es un recital Las personas que nos visitan De afuera Vienen a ver tradición Bien Los felicito por el programa Porque es local Al... Ah, ok Hola, buenas tardes Bueno, me lo sacaron Listo, no hay más Igual yo pensaba recién Perdón que interrumpa Sí, sí, sí Que me parece que todas estas cuestiones Suman, en definitiva Porque las visiones Distintas No sé si decir más jóvenes Porque seguramente hay gente De 70 años Que tiene una cabeza disruptiva Como la reina El Lou Peter Creo que todas estas propuestas Suman a que todos queremos En definitiva Analizar Mostrar Y ver Vendimia Es que sí De una forma quizás Más tradicional De una forma más moderna A quitarle el lugar a la tele Ponele O a quitarle el lugar O a quitarle la tradición A la vendimia Es sumar y analizar Con nuevas versiones Todos apuntamos a lo mismo A seguir consumiendo Vendimia Lo que es nuestro Nuestro producto cultural Me parece que en definitiva Suma muchísimo Desde que apareció el streaming Se habla mucho De que peligra la tele O que es la nueva tele O que es la fusión De la tele y la radio En realidad es una herramienta más Que nació una lista nueva Y que es una muy buena alternativa Para nosotros Y ahí lo que hablamos Del lenguaje O sea, es otro medio No es el mismo lenguaje Por eso decimos Y nos da bronca Cuando es como Sí, estamos streameando No estás streameando Estás haciendo lo mismo De la tele Y lo estás retransmitiendo Es todo La tele tiene su lenguaje La radio tiene su lenguaje El streaming tiene su lenguaje También hay una influencia enorme Del streaming para la tele También Y para la radio Totalmente Porque el streaming trajo Se retroalimenta Algo más chiquito En cuanto a producción Digamos Es algo mucho más Más chico Porque parece una radio Digamos O hasta un chabón Con un celular Y ya está streameando Con un celular de punto Y eso hizo que Fueran más a la intimidad Sí ¿No? Ahí está la idea Chicos En Olga Un día En Miguel Granado Se hizo popó encima Sí Sí, sí Fue tremendo O sea, hasta ese punto De intimidad Puede llegar un streaming Bueno, eso Y que quede como gracia Y que un diario lo tome Y relate Completamente con detalle Lo que pasó En el streaming Digo El streaming Ha ido a alimentar Al diario A la radio A la televisión Ha sido al revés A complementarse Tal cual Sí, hasta fue Susana Jiménez Al programa de Miguel Que contó cosas Que uno no No sé Que era fanática Que no gastaba plata En el Candy Crush Porque le parecía caro ¿Viste? Cosa que sí La hicieron jalar la motoneta Bueno, claro Sí Yo creo que En el mundo del streaming Me encantaría probarlo Algún día Porque uno si por ahí lo consume O los cortitos No sé Frases de Lali Salieron de streaming Porque se relaja Uno está eso No estás tan expuesto La tele Es como más en el momento No te das cuenta Que está ahí del otro lado Entonces te invita A que sea uno mismo Está bueno Sí, sí, sí Muestra otra versión Y también al mismo tiempo A nosotros Por ejemplo Nos da la sensación De que del otro lado Se pueden sentir Un poquito más identificados Y reírse más con uno O prestarte más atención Porque bueno Dicen estos pibes Que están ahí hablando De todo esto Que tal vez a mí también Me da un poco de miedo Lo están diciendo Y me siento como Un poco más identificada Al momento de ver la tele Es como que ves personas Que tal vez Tienen una carrera Están paradas ahí Dando información Es otro Igual Otro tipo de lenguaje Es otra cosa Pasó también Con lo que fue el cine Con las plataformas digitales Que dijeron Que las plataformas digitales Iban a reemplazar el cine Siguen subsistiendo Lo que yo pienso es Si es algo tan nuevo El streaming ¿Por qué no ha captado Tanta masa de público joven? Porque no la ha captado O sea Y si hablamos por ejemplo De Buenos Aires Luzu TV Que tiene 100 mil Por ejemplo Gente viéndolos en vivo Un punto de rating En Buenos Aires Tele Es un millón y medio De personas Entonces Me parece que el streaming Es algo distinto a la tele Y hasta incomparable Te diría Porque nunca le va a llegar A niveles de audiencia Los talones A lo que es la tele Pero fuera de eso ¿Por qué creen Que no logra englobar A los jóvenes? Porque por ejemplo Yo tengo 25 años Dejaré un ejemplo Yo consumo Gran Hermano Me encanta Gran Hermano Y agarro YouTube Porque en mi casa Yo no tengo cable O sea No tengo ni directv Ni super canal Ni nada No tengo cable Tengo plataforma Pagamos todas plataformas De streaming Plataformas digitales Para ver películas ¿Qué pasa? Yo me meto a YouTube Y quiero ver por YouTube Gran Hermano No lo están transmitiendo Por streaming a Gran Hermano Y la transmisión Que tiene de streaming Gran Hermano Es una piba A pantalla completa Hablando de lo que ve Ella en el televisor Yo digo Yo no le quiero ver La cara a la piba Hablando de Gran Hermano Yo pienso eso Yo quiero ver Gran Hermano A Santiago del Moro Criticando a los hermanitos A los pibes Adentro de la casa ¿Qué decir? Que la gente no nos quiere ver a eso Sino que quiere ver La Vendimia No A mí me pasa un poco eso Con el streaming por ahí De Luzus TV Que el otro día Mi prima lo tenía Y decía Uy mirá que bueno Yo veía la cantidad de gente Que lo estaba mirando Ponerle 35 mil personas No era el de Nico Quiato Sino otro programa El de Diego Leuco Creo que era Porque me lo imaginé En ese momento Le digo ¿Qué me importa Saber que Diego Leuco Se levanta A las 10 de la mañana Comer dos tostadas con queso Prefiero ver Lam Que van Debaten del Bailando Un programa Pero hay algo Pero hay algo ¿Qué te interesa ver qué hicieron? Hay algo clave también En donde vos estás De donde estás partiendo Por una cuestión de que Primero sos una persona Que trabaja en los medios Y sos una persona Que la consume ¿Entendés? O sea No es lo mismo Pero antes de trabajar De los medios Siempre me pasó lo mismo Pero más a eso Como decíamos recién A ver Nosotros desde el stream No buscamos que nadie Nos venga a ver A ver No es que Claro No venimos a robarle gente a la tele Eso Tener toda la gente Vos consumís televisión Y ves televisión Y no te gusta el streaming Y no veas el streaming No, no Es que estoy dando mi punto de vista Por eso Mi pregunta es ¿Por qué Si el streaming es tan masivo Para los jóvenes No se ve reflejado Esa cantidad de gente En número A eso me refiero Te respondiste vos al principio Hay un programa Es nuevo Dijiste es muy nuevo Sí Es nuevo Pero ya lleva No, no No es nuevo Bueno, no importa No nos vamos a quedar En que si es nuevo el streaming No, no Pero Dani Pero pará Porque el tema de discusión ¿Qué te digo con esto? Ya lleva tiempo el streaming A lo que voy Hay un canal de streaming Acá en Mendoza No voy a decir cuál No es ninguno de ustedes Porque ustedes Hacen transmisión de streaming No tienen No hay un canal fijo todavía Pero hay un canal acá en Mendoza Que vos lo ponés Y se piensan que están En el estrellato Y ocho personas Lo están mirando Pero peor sería no probarlo No, no, no Ya sí Voy con eso Pero vos decís Bueno, ocho personas El primer programa El segundo Dos meses Ocho personas Yo le doy baja Al contenido En ese caso Es un fracaso Es un fracaso No, para mí no No, para mí no A ver Menos que las redes Ocho personas Menos que acá en Mendoza Menos que Mendoza También Más allá que nosotros Claro, como decíamos Buscamos apuntar afuera Primero hay que sembrar Las bases acá en Mendoza Y como decimos Capaz no sabemos Si somos los primeros o no Pero hay que hacer las bases Y la diferencia Que nosotros Le remarcamos mucho Que la competencia Tanto como el que hablas vos Que es Choco TV Sí, me imagino O no sé cuál será Yo no doy nombres Bueno, pero el que será No quiero tener problemas Nosotros Nuestra idea es Tratar de entre todos Armar una comunidad de streaming Que todos nos debemos para arriba Que a todos nos sirva Lo importante acá Claro, no es Lo importante es la vendimia Chicos, el eje central Es que son gente joven Que vienen a aportar nuevas ideas Y van a contar la vendimia En un canal Nuevo para algunos Para otros no Y van a probar qué onda Y eso está buenísimo Porque aporta suma Puede ir bien, puede ir mal Lo importante es probarlo Tal cual No se pierde nada Obviamente Esa es la idea No va a tener tanta gente mirándolo Porque Recién arranca Nos vamos a la pausa, chicos Porque no tenemos más tiempo Nos hemos pasado bastante Pero quiero decir una cosa Yo generacionalmente Estoy distanciado de todos Los que están acá en el piso No se nota, Rodri Mira ese auto Lo estoy, lo estoy Voy a cumplir 57 años Lo que quiero decir Que ustedes son fundamentales Total Para mí Ustedes son fundamentales Son la pieza clave en esto Ustedes son los que vienen detrás De los que hemos hecho otra cosa Y ustedes son los que vienen detrás Todos los que están acá Yo, viste Ya llega una edad Que uno ya va pensando Y va diciendo Che, bueno Yo ya me voy quedando de productor Ya voy viendo, viste Si me voy corriendo Porque se va cayendo la estantería Las chapas Se van volando Se toca el pelo Y se complica No se dice Por rollo Por más espíritu joven Hay algo que se va yendo ¿Cuántos años tiene Mirka Legrana en la tele? Y hay gente que viene con sangre nueva A ocupar esos lugares Y lugares nuevos también Con formatos nuevos Le decimos a la gente Que está el otro lado Que se quede tranquilo Que por lo menos yo en la tele voy a seguir Gracias chicos Gracias Te encantó tenerlos Te encantó tenerlos Y quiero decir una cosa más Nada Todo esto que estamos armando Lo van a poder ver Bravo 949 En Youtube En Twitch también Y van siguiendo Arroba Bravo Oficial Que ahí vamos a ir adelantando Y vamos a ir poniendo Todo lo que es Lo que va a pasar el viernes A la noche En la transmisión de Bravo Es un hito histórico A nivel nacional El viernes a la noche Este viernes En Vía Blanca El viernes a la noche El viernes a la noche El primero de marzo Vamos a estar juntos en la calle Es un hito histórico Van a estar desde el estudio Ay no te podemos decir Es un hito histórico Ay Quiero saber más Nos cuentan en el corte Porque podemos Quiero saber más Llegó la vendimia señoras y señores Y lo mejor que marida Con tu viñedo Son los préstamos De cosecha y acarreo De Superviel Conoce más En superviel.com.ar Y ahora te cuento Rodito En época de vendimia Y dejame esta canción Porque mirá como te lo voy a decir Qué mejor que sentirte una reina Tenés que ir a Hydraed Pro Makeup Studio Y llevas tu look a otro nivel Con ellos No solamente vas a encontrar Productos de alta calidad Para el cuidado facial Corporal El make up Cejas, pestañas Y mucho más Sino que también Te ofrecen la posibilidad De poder capacitarte Y brillar aún más ¿A dónde tenés que ir? A la calle Colón 112 esquina 9 de Julio de Ciudad Y vivís la experiencia Rodito De sentirte una reina Seguilos en Hydraed Pro Makeup Studio Mendoza Pausa Por favor Porque quiero saber Qué va a pasar ese viernes Estás en el 7 Estás en el 7 Hola increíble con el nuevo Axe Black Remix Con notas de visa ¿Cómo extrañaba esto? Ay sí, yo también Qué bueno que nos vimos ¿Y los chicos? Los dejé en casa Pero los vi por la cámara Con la app de Berisur Instalaste la alarma Sí, tenías razón Además si pasa algo Responden de inmediato Me quedo tranquila Berisur Alarmas Llama al 0800-222-8012 Personas que protegen personas Un médico Una farmacéutica Muchas preguntas Ninguna duda ¿Hay algo que realmente funcione Para las varices y las arañitas? CDP plevo Siento que tengo pesas en las piernas Y me duele En 4 semanas Disminuye la pesadez Y en 8 semanas Un 63% del dolor ¿Pero qué tiene esto? Diosmina peridina El activo más recomendado por ellos Y en este caso Puedes ir directamente con ella Porque es de venta libre Solo este mes Aprovecha el pack de 8 semanas De CDP plevo A un precio increíble Viví Vendimia por el 7 El sábado Desde las 21 a 30 En vivo Te presentamos La Vendimia de Maipú Tierra de sueños Una noche mágica Llena de música y color Vendimia de Maipú Este sábado A las 21 a 30 Sentí Vendimia por el 7 Cándida vaginal ¿Sabías que es mucho más común en verano? Seguíme que hay una chica Una preguntita ¿El calor y la humedad Hacen más frecuente La infección vaginal? ¿Falso? Pregunta ¿Dejarse la malla mojada en verano Hace que sea más común La infección vaginal? Sí, re Esta chica la tiene clara El ambiente húmedo y caluroso Predispone a que la cándida vaginal Se reproduzca Pero por eso tenemos evaquer, Doc Con evaquer, la cándida ya no es el tema del verano Evaquer, de Laboratorio Lea ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena se cae menos ¿Y si probás el nuevo sedal prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas Fija el pelo a la raíz Reduciendo la caída Nuevo sedal prebióticos y biotina Reduce la caída desde la raíz En tan solo 4 semanas Celebro que nos sigamos eligiendo A pesar de los momentos duros ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero Caminaba y las rodillas la hacían Se tira la cama y se queda duro de la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex Que no hace que los huesos se choquen unos con otros Gracias a la curcumina Ahora tenemos las articulaciones así Como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex, volvió a moverte Estás en el 7 Mendoza y un voto para la reina de... Luján de Cuyo Juliana Bosquet, ¿cómo les va? No, no, no te dije que soy capaz de equivocarme No, por favor Lo he hecho, lo he hecho No, no, no Lo he hecho Me he equivocado muchas veces en mi vida Te vimos en la bendita de Julieta Pasados por agua, chicos Sí, sí, sí Yo estaba en mi casa muy rara Yo dije reina mojada, reina afortunada No, gracias a Dios Y es como el que se casa con lluvia tiene suerte Sí, sí, no me lo esperaba encima Que aparte empezó la elección en un lugar Y se tuvieron que subir un escenario más Sí, sí Para quedar bajo techo Sí, gracias a Dios nos lo mojamos Y poder seguir la elección Ya que he hecho sopa Pero hacía tanto calor Sí, que venía bien La verdad es que ya ni me importaba Si me mojaba o no me mojaba Decíamos, bueno, vamos Sí, sí, estuvo bueno Nos refrescamos un poco Estaban divinas todas Sí, gracias Yo la vivía en mi casa Sí, sí, estuvo muy linda Sí, la verdad que sí Estuvo muy linda la fiesta ¿Tenés un departamento que tiene boliche? Tiene todo, Luján Tiene todo, Luján Tiene todo, parque No le falta nada Y lo tenemos, aparte lo tenemos, bueno, acá Lo tenemos cerca, sí Sí, sí Me contaba la canta Yo le pregunté cómo había sido Porque por ahí Pensándonos siempre Aportando a los que están del otro lado Que uno por ahí desconoce Como cada departamento elige a la reina No todos los hacen de la misma forma ¿Querés contarnos en tu caso Cómo fue la elección? Sí, obvio Nuestra elección era Contaba con voto del público Que eran 25 personas que votaban Que se sorteaba un número Después, todas las autoridades también tenían votos Que creo que eran algo de 190 Si no me equivoco, aproximadamente Era un montón De autoridades Y cada reina, la familia, tenía 5 votos Que ellos elegían Bueno, si votaban a la hija o a quien ¿Y vos saliste por cuántos votos? Ay, no me acuerdo Creo que 35, por ahí Más o menos 35, 36 ¿Y cuántas eran las candidatas? 15 Son 15 distritos Ah, claro Representando a La puntilla La puntilla Ahora me acuerdo Ahí está Porque viste que claro Empezaban a la punta y a la punta y a la punta Que aparte iban los locutores volando Sí, no, podía creer Viste cuando estás arriba Y es como Ay, no Que estaba Gise y estaba Clary Sí, teníamos a la rueda y a la morocha Estaban las dos Yo veo todas desde mi casa Porque yo consumo Vendimia todo el tiempo ¿Cómo qué? Porque Daniela Nos escribimos en el grupo Y bueno, yo estaba ahí No tenía otra que verla Ya que estaba ahí Me fui atrás de la gente Para ver de frente 35 votos 35 votos Muy bien, Navi Gracias Sí, 35 Está bien entonces Y me... Y Daniela escribe en el grupo De Sentido Vendimia Y pone Chicos, miren qué lindo el cuadro De no sé qué Ella está viendo todo Sí, no, me encanta Y aparte, viste que acá En la pantalla del 7 Pueden ver todas las vendimias Que antes la gente no estaba acostumbrada Sí, eso está re bueno Entonces también acercarse un poquito más La Vendimia Para que conozcan de cada departamento Y bueno, acá queremos conocerte a vos Que nos digas Más allá de tu fiesta ¿Qué estudiás? ¿Qué vas a estudiar? Si todavía no estudiás Contanos un poquito Bien, tengo 20 años Estudio diseño de indumentaria Texil y accesorios Sí Ah, mira, la reina Sí, también Sí, bueno Estaba escuchando Sí, y otra más Hay tres Agostinas Sí Y tres que estudian diseño de indumentaria No, me encanta Y dos enfermerías Hay dos que estudian enfermería Y una medicina Mirá vos Bueno Es muy loco eso Creo que la de la valla También estudié indumentaria ¿Se acuerdan que el proyecto Era asesorar a las reinas Y ir a algo por lo reciclado Algo así No me acuerdo Es ir a la de la valla Bien No, todo mi proyecto Como reina Tenemos que presentar un proyecto Y mi proyecto Lo quise relacionar Con todos los trabajadores vitivinícolas Considero que son fundamentales Para la vendimia Porque gracias a ellos celebramos No hay otra Sí Entonces, bueno Quise relacionar la carrera que estudio Con vendimia Ya que son las dos cosas Que más me gustan Es por eso que decidí Hacerle ropa A los trabajadores Con filtro UV Con hombreras Porque levantan tachos muy pesados Que son Que lastiman la salud Porque se pone mucha ropa Para bancar el calor Y también para colchonar Entonces, bueno Son remeras con filtro UV Como también sombreros Cubre nuca Y cubre cara Para protegerlos Porque es más rentable Hacer eso Que comprar protectores solares Que quizás salen mucho más caros Carísimo Y no pueden O sea Entonces, bueno Como que me quiero enfocar mucho en eso Y bueno Poder relacionarlo con la carrera ¿Y ese tipo de ropa También es más fresca? Y sí Sí, sí, sí Se pueden conseguir textiles Que sean más frescos Sí, me parece buenísimo Viste que ahora hay mucha tecnología En la industria textil Sí, además capacitar a los trabajadores De que el sol no está bueno O sea Te hace muy mal la salud Sí, sí, sí Los trabajadores lo padecen Y este es un tema Que hemos hablado muchas veces Que los trabajadores de las viñas Padecen mucho el tema del sol Y es imposible Comprarte un protector solar No, son carísimos Ya también lo hablamos acá Claro, sí Y averigué otra alternativa De poder hacer el protector solar Tengo a mi hermana Que bueno Es farmacéutica Se está por recibir Pero es muy imposible Hacer un protector solar Porque te lo tienen que verificar Aprobar Aprobar No puedes hacer algo No se puede Entonces bueno Me fui por ese lado Dije bueno Vamos por ese lado Sí, sí Es re buena la idea Sí Y está bueno que se lleven Más allá de la reina nacional Está bueno que los departamentos Cumplan O sea que hagan los proyectos De las chicas Porque Otra de las reinas No me acuerdo cuál Porque bueno Han pasado casi todas También pensando en este tema De cuidar A los que trabajan En los viñedos Y la verdad que es Sumamente importante Que piensen en ellos Sí, porque para mí Son los más importantes Niñas ¿Cree un buen grupo? Sí Porque a veces viste Que algunas Se van dando cuenta Después que Siendo reinas distritales Y se suman con vos O se juntan con otro distrito Pueden llevar adelante Otro proyecto Sí, no Yo cuando entré Ha pasado mucho eso La gente desconoce Ese tipo de tareas Sí, no Yo cuando entré a Vendimia Entré para Más que nada Por la experiencia Para conocer nuevas chicas Poder hacer amistades Y nunca me tenía fe O sea Yo pensé que no salía Por eso cuando estaba ahí Como que me sorprendí Pero bueno Así me llevo muchas amigas Que bueno Y van a estar con vos En la Vía Blanca En el Carruselos ¿Conocías alguna de antes? No, no, no Mis amigas ahí De hecho De la Virreina Soy reamiga Paz de Gea Que no sé si la conocen Excelente persona Así que bueno Hacemos un gran equipo Que eso está bueno Pregunte Pregunte ¿Hubo algo que te llevó A tomar la decisión De presentarte Para ser reina? Mirá Desde chiquita Siempre He sido reina Mirá De hecho traje una foto Para mostrarle Porque sí, sí, no De chiquita siempre Me muero la foto Me muero Me muero De chiquita siempre jugábamos a Vendimia No, por favor No, pobrecita Me encanta, me encanta Toda, toda ¿Quién te sacó esa foto? No sé, seguro mi mamá O mi papá Uno de dos No, es que me ponía todo Y en época de Vendimia Siempre hacíamos la fiesta Con mi hermana y yo Yo tenía una amiga Que a las hermanas Las ponía Guadalupe Gómez, chicos Le ponía la hermana De corte Ella era la reina Ah, claro Claro, está bien Todas eran cortes Ella era la reina De Vendimia ¿Vos también? Claro, yo era con mi hermana O sea que de chica Y de hecho en esa fiesta Sí, mi hermano era el locutor Tu hermana era la reina Juli Claro Tengo una pregunta para Juli Juli, mi pregunta Antes de hacerte la pregunta En realidad ¿Tenés ganas de ser reina? Me encantaría Me encantaría poder representar a Mendoza Bien Tengo que preguntar eso Porque viste que no todas tienen ganas Pero bueno Mi pregunta para vos es ¿Me darías tres motivos Por los que Tendría que llevarse la corona de Luján? Bien Luján tendría que llevarse la corona Porque Luján es Capital Turística de Mendoza El cual también lo podemos llevar A Provincial Lo podemos llevar a Mendoza Que sería fantástico Fomentar el turismo Poder llevar también Mi proyecto Como De los trabajos vinateros Poder llevarlo a Mendoza De mes Luján de Cuyo Tiene muchas bodegas Al cual se puede hacer Y también estaría bueno Poder llevarlo a más grande O sea Claro Poder llevarlo a Mendoza Y bueno Me encantaría poder representar a Mendoza Porque Siento que cuando vos vas a otro país Siempre está presente Mendoza Con un vino Con algo Siempre está presente Y me gustaría que eso Se pueda fomentar más aún Me encantaría Sí, sí Tenemos para regalarte Un bolsón De hiper mascota Para que lleves a un lugar De tu departamento ¿Cuál sería ese lugar? Bien Se llama Salvando Patas Es una ONG Bien, perfecto Ahí está Salvando Patas Se va a evolucionar entonces Hiper Mascota También para la venga El pan de Cuyo ¿Y hacemos una pausa? Está bien Gracias Muchas gracias a todos Vamos Estás en el 7 Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección Y control del olor La sangre que circula Por nuestras arterias Muchas veces Puede encontrar un freno El colesterol Que producen los alimentos Y nuestro propio cuerpo Puede obstruir las arterias Libera tus arterias Con Fitochiacaps Su fórmula única Con chía y fitosteroles Ayuda a liberar las arterias Y mantenerlas sanas Con Fitochiacaps Libera tus arterias Sentí bendimia en la pantalla del 7 Este domingo a las 20 Prendete a la bendimia de tu pungato El nogal de la esencia Una apuesta llena de color Música y mucha emoción Y a su término Vivimos la bendición de los frutos 2024 Desde el predio de la Virgen Damos inicio a las celebraciones bendimiales Conmemorando la cosecha y cultura mendocina Un domingo bendimial emocionante Sentí bendimia Estás en el 7 No Pusit presenta El primer producto creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo que actúe rápido Porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles ni un piojo ni un aliendre Casi instantáneamente Que sea fácil de usar Porque ya no tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch Su exclusivo aplicador en aerosol Con tecnología antiadherente de liendres Elimina el 100% de los piojos En menos de un minuto Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch Hipermascotas es mucho más que una tienda de mascotas Es una experiencia Tenemos todo lo que necesitas Para el cuidado y bienestar de tu mascota Visita nuestra tienda online Hipermascotas.com.ar Y nuestra sucursal de ciudad Avenida Juan B. Justo 701 Dolor de panza Conta hasta 9 Cólicos Conta hasta 9 Hinchazón Conta hasta 9 Presentamos Hepatalgina 9 hierbas Sus 9 poderosas hierbas Comienzan a actuar a partir de los 5 minutos Controlando efectivamente el dolor de panza Los cólicos Espasmos Y la hinchazón abdominal Relajando los músculos contraídos Hay una nueva forma de aliviar tu panza Es segura y natural Hepatalgina 9 hierbas Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina Sirve para todo ¿Para todo? Todo Irritación Cortaduras Paspaduras Para la quemadura del sol también Es el doble ¿Cómo dice? Que ahora adermicina viene doble Tomá Muchas gracias No te pierdas el pan doble de adermicina Dos al precio de uno Llegó el nuevo deo íntimo de vagina Como tu desodorante para las axilas Pero ahora para la zona vulvar Una frescura increíble que dura todo el día Respeta el pH Es hipoalergénico Y lo llevas a donde quieras Nuevo deo íntimo de vagina Lo vas a amar No te pierdas el pan doble de adermicina Estás en el 7. Acá estamos, último bloque en sentido endimia 2613444444. Queremos tu opinión, escriban y póngannos su nombre y las tres últimas del DNI porque hay entradas para ir a ver. No hay dos sin tres en el Teatro Imperial con el Chori y Mega Elenco. Recordame el elenco. Adriana Brozky, Carlos Cáspar, Pablo Zones, María Emilia Marín. Esta es la penúltima semana, estamos con funciones desde este jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, 21 a 30 horas. Entradas por entraweb.com, boleterías del teatro o de regalo acá en el programa. O de regalo acá en el programa. Hay pares de entradas para jueves, viernes, sábado y domingo, así que escriban. Vamos, ya, ya porque mañana sorteamos. Claro. Rodeo del Medio, mañana. Señoras y señores, nos vamos a meter en Vendimia Solidaria. Ya está Zulma Condorí con nosotros, referente de la zona de... De Rodeo del Medio. De Rodeo del Medio, sí, en Rodeo del Medio, claramente. Y además es encargada de una escuela de fútbol y me dice que hace muy bien Pallanita. Sí. Tiene un equipo de fútbol femenino. Sí, no trajo la pelota porque no nos quería opacar. Claro. ¿Patearon los tobillos? De todo. Ay. La verdad que... Pensé que me iba a decir que no, chicos. No, vamos a pegar los tobillos. Péganlo. A donde va a dar la pelota. A donde vaya. Yo creo que el deporte siempre tiene todo esto, los valores para poder integrar a toda la comunidad y la verdad que sí tenemos un equipo de fútbol, se llama Las Gacelas. Arrancamos mucho tiempo, hace 14, 15 años que hago Cosas Solidarias y teníamos una escuelita de fútbol. Después la se dio, estuvimos recluidos por una cuestión que estaba embarazada y después volvimos con este equipo de fútbol de mujeres que son madres solteras, que les gusta mucho el fútbol y también tienen hijos que realmente les gusta también un montón el fútbol y entonces decidimos participar en un torneo privado. Y desde ahí que necesitamos los chicos a entrenar, tanto mujeres como los niños y ya el playón ya estaba construido. Ya en el 2019 estuvo inaugurado y por raíz de la pandemia estuvo cerrado un tiempo porque no se puede hacer actividades. Entonces decidimos pedirle a nuestro intendente Matías Estebanato que nos pueda ceder el lugar porque necesitábamos realmente hacer algún tipo de deporte. Primero era el fútbol, que queríamos que los chicos hicieran. Estamos viendo otras actividades. Sí, sí, sí. Eso está bien. Y después a raíz de eso necesitamos darle más actividad, más vida a este playón porque si bien el playón tiene las luces y no tiene nada más, decidimos darle más actividades. Que hoy tenemos volei, tenemos hockey, que se va a incorporar ahora en la profe, tenemos patinaje artístico, futsal femenino, estuvo, futsal masculino que participan en la liga de AFA de acá de Mendoza. Y los chicos de volei, ellos entrenan los domingos por razones que trabajan entre semanas y ellos participan también en la liga de AFA de volei. Ahora, alguien desde afuera puede ver algo como tan simple como un playón y le puede cambiar la vida a toda una comunidad, ¿no? Sí. De alguna manera les cambió la manera de juntarse en algún lugar para hacer actividades. Y de llevar y acompañar a los chicos, se animan las familias, toman mates, hacen comunidad, se ayudan, se quedan. La verdad que, por ejemplo, la escuelita de fútbol se llama Academia Juvenil. Yo creo que la mayoría de los chicos nos están viendo y quiero mandarle un saludo. Y tenemos un grupo de mamás que son las que juegan a la pelota, que se llaman las gacelas. Ellas se encargan de hacerles la merienda. Entonces, ellos están divididos por categorías, porque toman la clase deportiva, actividades deportivas que se hace, ellos toman una merienda. Entonces, para eso se hace un té con algún panificado. Siempre les da una torta, porque en realidad son muchos chicos. ¿Cuántos chicos aproximadamente? Para el fútbol, tenemos alrededor de casi 100 chicos y ellos siempre se hacen entre 4 o 5 kilos de harina. Las chicas preparan las tortitas. Los martes y los jueves se les da ese panificado. Entonces, a veces por situaciones económicas, y bueno, vemos la situación crítica, solamente siempre le damos el pan, la tortita y el té. Porque cuando queremos hacerle, por ejemplo, muchas cosas más, lleva un presupuesto bastante. ¿Querés aprovechar y pedir? Sí, quería aprovechar para pedir. Sí, la que quiera hacer alguna donación para la escuelita de fútbol. También trabajamos, también en verano, con la escuela de verano, porque el intendente no cede también el transporte. Entonces, los llevamos a este rodo del medio del polio deportivo. Así que estamos todo el año y todo lo que es el verano, llevarlo a los chicos y también son alrededor de 100 niños. Así que quien quiera donar, colaborar con lo que sea, es bienvenido. Los materiales deportivos también, nos participamos en el programa PAR, que es tan importante que nos brinda la Municipalidad de Maipú, participar con los vecinos, con la comunidad, involucrar a los padres, que voten al proyecto, porque todo lo que tenemos es para los niños. ¿Y a dónde quedan todos los utensilios que tienen ahí en el lugar donde los guardan? Y nosotros ahora... Porque solamente es un playón de lo que estamos hablando. Justamente eso es nuestro gran sueño, nuestro gran trabajo que queremos llegarlo. Nos presentamos en el proyecto PAR Vecinal por un Zoom. Lamentablemente no pudimos ganarlo, entonces queremos ver de qué posibilidad podemos acceder a un Zoom. Que ese Zoom podría concentrar miles de actividades y miles de proyectos para padres, familia, adolescentes, charlas sobre alcoholismo, drogas y todo lo demás. No, y sobre todo en invierno, ¿no? Claro, y en invierno también a veces algunas actividades las paramos porque no tiene refugio, no tiene techo. Entonces queremos un Zoom y bueno, gracias a Dios también arrancamos con los baños químicos, que el intendente... Materiales de construcción para construir el Zoom, porque es fundamental. Exactamente. Ladrillo, cemento, hierro, todo eso viene joya para empezar a construir este salón de usos múltiples. Sí. ¿Sí? Y para el playón, ¿necesitan elementos deportivos? Nosotros con el programa... O prefieren harina para hacer, por ejemplo, la mentita. Sí, sí, nosotros con el programa PAR ganamos un presupuesto que nos da este programa, la Municipalidad de Maipú, compramos materiales deportivos, tenemos pelota. Lo que sí hoy necesitamos, por ejemplo, con la profe de hockey y de patín, muchos niños no acceden a poder tener los patines. Entonces, ¿qué pasa? La profe tiene la clase y no pueden hacer porque no tener patines. Entonces, vemos a ver de qué ahora este año volvemos a volver a trabajar para poder acceder a los patines. Se necesita un poquito de los patines, son profesionales. Sí, son caritos, se necesita un poquito de todo. De todo, sí, para poder seguir avanzando y queremos nosotros a futuro que nuestros niños sean un lugar y de verdad que agradecerle a la Fundación Grupo América por haber repensado en esa zona, en un playón que es lo único deportivo que tenemos en Colonia Bombal, porque para llegar hasta Rodo del Medio te tenés que tomar un micro para ir a un club, a Beltrán, para poder ir a un club tenés que tomarte otro micro y los micros tardan entre una hora para que vuelvan a su... Y la inseguridad también para poderse trasladar. Sí, ni hablar, todo, todo. Y a este playón la gente llega caminando y los chicos llegan caminando. El pedido se ha hecho, Zulma. Gracias. Gracias. No, no, agradecerles a ustedes y agradecerles a la Municipalidad de Maipú también que siempre nos está apoyando con todo lo que siempre les cedemos y la confianza plena que tienen y la verdad que este espacio es para que siempre decimos donde hay una pelota hay una oportunidad para nuestros chicos. Y ellos son el futuro de nosotros. Totalmente. De nosotros que podemos estar. Así que la verdad que agradecerles a ustedes también. Gracias, Zulma. No, por favor. Gracias. Ahí estamos, hoy viajamos un poquitito acá nomás, a Colonia Bombalé. Chicos, gracias. Un placer. Lucas, Santino. Podría aprovechar para mandar un saludito a la sexta y a la séptima de hockey sobre céspedes de Murialdo, a Juanfra y a Amparo Lorenzo que les tienen una banda. Y bueno, y a las chicas y a los chicos de hockey que, bueno, son unos genios y les mando un saludo. Gracias, Santino. Gracias por venir, eh. Y nosotros nos recontramos mañana aquí en Sentido Endimia a un debate. Gracias, amiga. A vos, corazón. Chau, chau.